¡A usted la está buscando, vagabunda asquerosa! ¿Pero qué le pasa, señora? ¿Por qué me pido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque usted se metió con mi esposo? ¡Dañó mi hogar, dañó todo! ¡Culi cagada! ¡Espérese, señora! ¿Está loca? ¿De qué está hablando? ¡Ja! ¿Loca? Me va a decir que ahora no conoce a este hombre. Se llama Carlos y es mi esposo. Pero es que, claro, yo lo conozco, pero es porque es mi novio. ¡Ja! ¿Está culi cagada y tras del hecho me lo acepta? ¡No cae! ¡Pero espérese, señora! ¿No es lo que usted está pensando? ¡Ah, no! ¿Entonces qué es lo que estoy pensando? ¡Vemos una explicación ya! Amor, ¿te vas a quedar hoy? Amorcito, mira, si yo no me puedo quedar contigo todas las noches es porque tengo mucho trabajo en la oficina. Mira, hagamos una cosa. Yo te prometo que este fin de semana me quedo contigo toda la noche. ¿Qué dices? ¿Me prometes que soy la única? Sí, amorcito, tú sabes que tú eres la única. Yo te amo solamente a ti, ¿sí? Sí, ya todo está perdido. Él se salió con la suya. Espere, ya sé qué es lo que vamos a hacer y tú me vas a ayudar. Todavía no tengo un plan. Ayúdenme a ingeniarme el plan perfecto para poder encarar a mi esposo. Déjenme su opinión en los comentarios. ¡Adiós!